Pero quiero comenzar ahora con esta iniciativa de Google que se dirige a un público global y con fines educativos. YouTube Edu, que está en youtube.com barra educación. Es un canal que intenta apoyar la tarea educativa tanto a docentes como a alumnos. Me parece una herramienta fantástica, por eso le pregunté a John Farrell, director de YouTube para Latinoamérica, ¿qué significa para esta plataforma global el integrarse a la tarea educativa? Como tú bien dijiste, YouTube es una plataforma tremendamente popular. Más de mil millones de usuarios que usan la plataforma 6 mil millones de horas todos los meses. Y realmente entre todo el contenido que se está subiendo a la plataforma, muchos conocemos la comedia, la música, deportes, pero resulta que entre todo ese contenido hay mucho contenido de educación. Nosotros en la primera mitad de este año hemos recibido más de 400 millones de búsquedas. Solamente el mundo hispanoparlante. Y nosotros lo que estamos haciendo con el proyecto de YouTube Edu para Español es encontrar la manera de organizarlo y hacer que la forma que los usuarios puedan acceder a este contenido de una manera más fácil. Es contenido que ya existe, que la gente ha venido subiendo, pero que ahora estamos curando para asegurarnos de que haya cierto nivel de calidad y que cubra los requerimientos del currículum en un inicio, en la secundaria, pero eventualmente expandir la plataforma para incluir la primaria, incluso materiales de universidad. Me pregunto ahora en cuanto al contenido propiamente dicho. Me imagino que ustedes apelan a los docentes para que lo usen, pero a la vez tienen que preocuparse que sea lo suficientemente interactivo e interesante para que el alumno mantenga la atención y esté interesado en esto y lo lleve más allá del aula, que aporte a la vida del alumno también. ¿Cuál es el tema de la temática, el approach hacia el docente, hacia las instituciones, teniendo en cuenta el currículo y quién es el destinatario final? Nosotros estamos trabajando a través de un socio, la Fundación Mayahí, que nos está ayudando a ser el curado del contenido para asegurarnos de que cumpla con los requerimientos y de que sea material válido. Ya de ahí nosotros solamente somos una plataforma, entonces los temas que mencionaste de interactividad y que realmente sea contenido de interés para los usuarios en la plataforma, ya eso va a depender de cada uno de los creadores y al ser una plataforma democrática los resultados van a hablar por sí mismos. La gente va a ver realmente cuál es el contenido más popular porque eso es lo que realmente está funcionando con la audiencia. Dentro de los socios de contenido, que son varios, de Colombia, México, Argentina, los Estados Unidos, hay uno que en particular la historia de South Can a mí realmente me llama mucho la atención. Yo no sé si tú sabes que él fue antes un hedge fund manager en Nueva York, tenía una sobrina en Nueva Orleans y él a través de YouTube empezó a compartir videos para ayudarla en álgebra. Esos videos estaban abiertos y a lo largo de varias semanas y eventualmente meses fueron docenas, cientos y eventualmente miles de personas que se beneficiaron. Una persona que no tenía actividad como profesor, que resultó realmente tener un toque mágico para esto. Y eso es lo bello de nuestra plataforma democrática, que puede ser que el que esté subiendo el material más relevante sea alguien inesperado y que consiga la forma de realmente conectar con alumnos en toda la región de una manera que les traiga valor. Fantástico. Ese es un ejemplo de la democratización de Internet y el acceso a todo el mundo. Y ahí después vendrán los problemas, ¿no? Porque habrá gente que lo va a querer utilizar con una tendencia política, con una manipulación del contenido. Pero bueno, las autoridades educativas y también la empresa deberá seguir celosamente ese aspecto. Me interesa ahora, John, que veamos el tema de... Imagínate que ahora está un docente viendo y dice, ¡guau, yo no sabía de esto! Esto me interesa. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso, dependiendo de dónde estás entrando, ¿no? De primer paso, si estás buscando, puedes siempre usar el buscador. Pero si estás llegando a la página de YouTube Video en español, vas a ver varias categorías, desde matemáticas a ciencias, ciencias políticas, inglés. Si ya llegaste el video que te gustó, ese video va a estar estructurado dentro de un canal. Entonces, muy posiblemente de ese video haya una continuación lógica que sería la segunda cápsula dentro de esa misma materia. Puede ser que al terminarse el material dentro de uno de los canales sea necesario ir a buscar otro canal dentro de la misma categoría, pero ya el camino de cada uno de los estudiantes o de los usuarios o de los profesores va a ser individual. Alguien va a querer seguir profundizando sobre un tema o puede ser que alguien ahora necesite ayuda sobre otro tema. El tema sobre el video en demanda, que es diferente a lo que estamos acostumbrados a medios tradicionales, es que cada uno va a poder buscar justo lo que necesita en el momento que necesita, desde la plataforma que esté usando, ¿no? A veces van a ser tabletas móviles, va a ser el celular, en algunos casos puede ser la pantalla grande. Bueno, estamos poniendo al pie de la pantalla, por supuesto, la dirección que acabas de mencionar, para que aquellos que están interesados ahí puedan encontrar mayores datos para iniciar este proceso de contacto. Y quiero terminar esta entrevista con dos aspectos. Uno es el aspecto geográfico. ¿Cuáles son las limitaciones desde el punto de vista geográfico, si las hay, para un alumno, para una persona que se encuentra parado en algún punto del continente americano? ¿Hay algún límite o no? Y segundo, si el contenido del que estamos hablando, que montamos en esta plataforma, es 100% informativo o es también formativo. No hay limitación de acceso. Cualquier persona desde cualquier parte del mundo va a poder llegar a estos videos, a estos canales, e incluso a nuestro YouTube y D.U. en español. Pero evidentemente está diseñado para apelar a los hispanoparlantes y lo más seguro es que vamos a ver el uso desde México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, toda Hispanoamérica, incluyendo España. En cuanto a tu segunda pregunta, acá no hay una agenda más que satisfacer la curiosidad y la necesidad educativa de nuestros usuarios. Entonces, no sé si estoy entendiendo directamente la diferencia entre lo que puede ser el currículum, las materias que se están estudiando y lo que podría ser un proceso formativo.